Te corrieron del trabajo Y tu vieja te mandó a carajo Estás harto de existir Te tienes que divertir Empiezas a buscar Lo tienes que lograr Una fiesta de encontrar Hoy estoy expuesto a ser estúpido ¿Qué es eso? ¿Quién que te lo merece? José Alfredo Vamos a escuchar Seguro vamos a llorar Si te duermes caro pagarás Tu cara vamos a rar Todos tenemos que acabar Hasta el canaca nos encomendaremos Digo ¡Hey! 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 Nos encomendaremos ¡Ven cerca! Todo lo que queremos ¡Ven cerca! Quiero mandar un saludo a nuestros amigos De Sumac Que les ofrece lo mejor en tratamientos Neurofaciales Y corporales Chicas les cuento Que vino a Tanga El conocido físico-culturista Rodrigo de España Y estuvo con nosotros Acompañándonos con todo el están Y todo el equipo De Fitness 10 En el Parque Perú Vamos a ver estas cosas Que chicas Todas ustedes No se lo pueden perder No se lo pueden perder Gracias por ver el video. 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 Así que nada, contento. Claro que sí, Rodrigo. Entonces te esperamos a la próxima y te vamos a dar una buena llegada como siempre. Dale, muchas gracias. Y muchas gracias también a toda la gente que ve más espectáculos. Un beso grande. Un saludo para toda la gente. Más espectáculos. Ay, hay toda la gente ahí. Eso. Gracias. Una modeladita. Una modeladita. Eso. Uy. Vale, vale. Nos encontramos con nuestra amiga Anaís. Cuéntame, ¿qué te parece la llegada de nuestro amigo Rodrigo? Bueno, la llegada de Rodrigo Valle fue algo asombroso porque nos ha enseñado muchas cosas que hace el gimnasio. Porque en sí el gimnasio nos ayuda a moldear, a ver nuestro futuro que más adelante. Todo con fuerza. Así como él, ¿sí o no? Oye, entonces, pues entonces nos quedamos hasta las últimas con Rodrigo, ¿sí o no? Obviamente hasta las últimas. Y vamos con full foto. Se cierra de foto. Todo, todo. ¿Para qué para allá? ¿Para qué para allá? Claro que sí. Entonces nos vamos con nuestra amiga Anaís a tomar las fotos. No se interrumpa, por favor. Chau, chau. Chau, chau. Chicos, y seguimos aquí recorriendo el Parque Pedrín. Nos encontramos con nuestro amigo Alberto, el encargado de cafetería aquí en nuestro gimnasio Fitness 10. Cuéntame, ¿qué te parece la llegada de nuestro amigo Rodrigo del Valle? Bueno, este, la llegada de nuestro gran amigo fisiculturista me ha magnificado. ¿Quién mandó pasar esa porra caría? Por, este, por su llegada acá en la ciudad eródica de Tangna. Y bueno, este, me gustó mucho en cómo nos recibió, tanto él como lo recibimos, como también él nos recibió a nosotros. Claro que sí. Alberto, cuéntame, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué dieta nos recomiendas a todas las chicas que estamos a dieta y estamos haciendo full ejercicios? Bueno, este, para empezar, acá las chicas que están empezando, como también a los chicos, no se quedan atrás, claro. Este, no deben empezar con mucha grasa, sino siempre algo simple, una dieta. Y también, si quieres venir a un gimnasio, claro, como este, este, deben de, si quieres, con algo bajo, como huevos ancochados, una rica ensalada, con una proporción de pollo, claro, no lo dejen atrás, pero tampoco con mucha grasa. Siempre a la plancha o al vapor, así, siempre acompáñalo con eso también, no lo dejen al costado. Alberto, y cuéntame, ¿qué nos has preparado de almuerzo para nuestro querido amigo Rodrigo? Bueno, este, para Rodrigo le hemos preparado un riquísimo Power Fitness que preparamos en la cafetería de Fitness 10 y también fue acompañado con un riquísimo filete de pollo, este, la plancha, que también, este, con un poste riquísimo de frutas, que, este, bañado en miel, claro, no en exceso, también, claro. Bueno, Alberto, invita a toda la gente para que pueda venir a nuestro gimnasio Fitness 10 y disfruta de toda la alimentación sana que nos ofreces. Bueno, chicos, acá los invito también a venir acá al gran gimnasio Fitness 10 que queda en la avenida Vigil 1070 y, este, siempre coman sano y rico y saludable. Gracias y muchas gracias, chao. ¡Gracias! Amigos, nos despedimos del programa. Quiero agradecerle a la disco negativa por permitirnos grabar el programa el día de hoy. Por supuesto, mi maquillaje y peinado a casa de extensión de salón y spa, mi vestuario a boutique de París y mi calzado a tiendas de mar. Amigos, espero que la pasen bonito por fiestas de Tarnam y que se divierta al máximo. Soy Antonella Torrell y nos vemos hasta la próxima semana. ¡Chau, chau! ¡No me creas! ¡No me creas! ¡No me creas! ¡Soy locente! ¡Qué chévere! ¡Mamacita! ¡Wow! ¡Te escorrieron de trabajo! Hoy tu vieja te mandó a carajo, estás harto de existir, te tienes que divertir Empiezas a buscar, lo tienes que lograr, una fiesta te encontrar Hoy estoy dispuesto a ser estúpido y te cesa ¿Tienes bien que te lo mereces, José Alfredo? Vamos a escuchar, te juro, vamos a llorar Si te duermes caro, pagarás tu cara, vamos a raro Pero todos tenemos que acabar Hasta el canaca nos encomendaremos, digo ¡Hey! 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 Nos encomendaremos, ¡Bestika! Todo lo que queremos, ¡Bestika! Hasta el griego invité